Vamos entonces, ahora si, viene esa gran canción Y para la gente de Filmaciones JG Y para toda mi gente de Tumbes con Cariño Salsa RICO Estoy viviendo un sueño Me siento único dueño Del amor Una mirada bastó Así sucedió Ausente las palabras Mi cuerpo vibró Cuando tu mano tomé El cielo miré El brillo de tus ojos Tus labios deseran Así como se fue Así venderá Llegará de dicha Que el viento traerá Hoy te espero Porque el sueño Que mi vida imagino Ese mismo sueño Que tu amor me inspiró Que tu amor me enseñó Cuando venderá Sé que venderá A vivir nuestro sueño A ser la realidad Para la gente de Banadería San José Con Cariño Banadería Don José Y la verdad A ver La verdad Es un sueño Para la gente de Spa Que tu amor me umm Quiero que tú me lleves, quiero que tú me lleves Y que tú nunca me dejes, por siempre, siempre, siempre Quiero que tú me lleves, quiero que tú me lleves Y que tú nunca me dejes, por siempre, siempre, siempre Quiero que tú me lleves, quiero que tú me quemes Y que nunca me dejes Siempre, siempre Quiero que tú me lleves Quiero que tú me quemes Y que tú nunca me dejes Siempre, siempre Quiero que tú me lleves Quiero que tú me lleves Y que tú nunca me dejes Por siempre, siempre, siempre Amor, como te quiero Somos cadencia musical Para ti JG Y para todos los arceros Suavecito nomás Filmación de JG Oye, me dale un anón No me niegues la vida Que yo quiero ser feliz No me de la espalda Que yo quiero sonreír Si te encuentro, no me huyas No te burles, no me engañes Dame la ternura de tu corazón Que yo sabré pagarte con amor Pero esta vez no Yo digo que no No, no, como ayer Pero esta vez no Yo digo que no No, no, como ayer Fue engañante y todo Lo entregué Todo se lo di Y no supe porque se fue Y solo pensé en hacerte feliz Nunca imaginé Triste me quedé Toma, toma y dame Que se olvida Dame un poco, un poco de cariño, mire cual si fuera un niño, ni las llaves del castillo No hagas, no hagas ya las pizzeritas, toma, toma y dame que eso es vida Dame un poco, un poco de cariño, mire cual si fuera un niño, ni las llaves del castillo Tú, hey Yo para el amigo Wilder y Giselle Los Salseros de Galeta 9 Y para toda mi gente de Salsera Grupo Cadencia, para ti Toma, toma, ya las pizzeritas, toma, toma y dame que eso es vida Dame un poco, un poco de cariño, mire cual si fuera un niño, ni las llaves del castillo Con quien me Salsero Ok, que riva salsa para todos mis amigos y amigas, para toda esa gente linda que les está pasando bonito Toma Gracias por ver el video.